El Museo del Agrarismo Mexicano En el mes de noviembre el Museo del Agrarismo Mexicano aumenta el número de visitas que recibe diariamente ya que uno de los temas principales es sobre la Revolución Mexicana La directora del museo, Mónica Robles, menciona que lo más importante es que las escuelas se han acercado para que los niños y jóvenes conozcan parte de esta historia La inquietud es de los maestros que los niños conozcan a los personajes que intervinieron en la Revolución Mexicana y como te digo, en los programas también viene lo que es la Revolución Mexicana en Tamaulipas y en Matamoros Bueno, pues el Museo Agrario ofrece una muy buena oportunidad para conocer también los hechos relevantes los hechos históricos que acontecieron aquí en Matamoros y en la región Bueno, los niños, sobre todo los niños hombres, les llama muchísimo la atención lo que es el área de las armas Es impresionante el número de armas que tenemos, es una colección importante Entonces realmente les llama mucho la atención Otra área que también les llama la atención a los niños, a los pequeños es precisamente las monedas y los billetes Por supuesto que también los arados, los implementos agrícolas son de los favoritos de los pequeños El museo ha llegado a recibir este mes cerca de cuatro escuelas diarias Ahí se les explica cada uno de los módulos del museo los cuales van desde la época del Porfiriato e inicio de la Revolución hasta el Cardenismo Informo para 10 Noticias, América Rodríguez